de vivir este amor, de vivir un amor que le ha dado sentido a nuestra vida, al menos a la mía. Dame la oportunidad de demostrarte que vale la pena luchar por nuestro amor. Hace el año, tú que sostienes la mirada, cuando el miedo se desliza dentro de nuestras palabras, tú mimarme libertad de vivir entera. Eso dice tu boca, pero tus ojos dicen otra cosa. Camila, te lo ruego. Te lo ruego. No me saques de tu vida. Señora, señor Camila. Amor por ti es real y el tuyo por mí también, porque tú y yo coincidimos más allá de ser quienes somos, porque nos conectamos de la forma más profunda que dos seres humanos se puedan conectar y que es a través del alma. Y cuando eso sucedió, cuando nosotros nos amamos y a todo daba lo mismo, no importaba que yo pensara que tú eras una asesina o que yo fuera un simple chofer. Guapo, por favor, no te resistas a lo que sentimos. Atrévete a amarme como yo lo hago, que es desde el fondo de mi alma. Es que Daniel tiene razón, nos enamoramos a pesar de quienes éramos. A mí no me importó que él fuera un trabajador del rancho, yo me enamoré de su alma, de su esencia, como él dice. Dios mío, ¿qué hago? Por favor, ilumíname, señor. Mándame una señal. Yo no quiero equivocarme, no quiero ser injusta. No quiero renunciar a su amor. Amo a Daniel, pero odio su engaño, señor. ¿Qué vale más? ¿La forma en la que se acercó a mí o lo que me ha hecho sentir? Me siento desilusionada, confundida, estoy... Estoy dolida. Es que no sé si voy a ser capaz de perdonarlo. Yo no sé si lo mejor será terminar esta relación y ya cuando todo se aclare en la malquerida a tomar mi propio camionado. Es que yo no sé si quiero hacerlo. Yo no me puedo engañar. Mi amor por Daniel es real. Sigue siendo igual de fuerte y de profundo. Me rindo, señor. Me pongo en tus manos. Dime qué debo hacer. ¿Cuántas de estas? Dos. Exacto. ¿Y de esta? Una. Muy bien. ¿Vas a salir? Sí. Luz María no tarda en regresar para traerte tu comida. Va a estar contigo un ratito, yo creo. ¿No me vas a decir dónde vas a ir? Ah, perdón, es que no sabía que tenía que hacerlo. Voy a Culco con Mariano y con su hija. Ah. ¿Mariano es guerra? Ajá. No te muevas. No sabía que fueran tan amigos, así como, ¿no? Para salir con la familia, para salir con su hija. Se ha convertido en mi amigo porque siempre me ha hablado con la verdad, no como otros que siempre están mentiendo exactamente. ¿Y siempre te ha dicho la verdad? Siempre. Sí. Incluso acerca de sus sentimientos te ha dicho la verdad. Porque tú sabes que él quiere contigo. No, no me ha dicho nada, pero suposa que a ti no te importa. Ah. Me sugería decir que no me vas a perdonar. El botacito, el chiquito, es la medicina que te falta después de comer. Pues ya ves que a ti también con todo esto que pasó, pues todos nos enteramos de lo que hay entre tú y Camila. Y te acepto que me da mucho gusto por ti. Pero también me siento un poco dividido. Porque me hubiera gustado que Camila correspondiera a Mariano. Ay, no puedo perderte. No puedo perderte. Algo tengo que hacer para que me perdones. No puedo perderte. No puedo perderte. Soy yo. ¿Cómo te fue con Alvaro? Acórrate tantito, por favor. Muy bien. Gracias por traerme conmigo. Es que supe que Luzma no había regresado de la delegación, así que no me quedo de otro. ¿Y a quién fue Luzma la delegación? Fueron a declarar con piedad su relación con Julián y con León. Yo no sé si sabías. Ya lo sabes tú. Ah, también sabes eso. No, pues nunca me duda que aquí la última en entrar soy yo, pero pues... Mi amor. Es costumbre. Mi amor. No me digas mi amor. ¿Por qué no? Lo eres. Y ahora que ya no hay secretos entre nosotros... ¿Ya no hay secretos entre nosotros? ¿Estás seguro? Camila. No te pares entonces. Ven nada más. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Yo sé que... para ti es difícil... poder recuperar la confianza en mí. Pero yo sé que juntos no vamos a joder. ¿Te pido un favor? Deja de hablar como si hubieran nosotros. No hay. No hay. ¿Qué me quieres decir? Mientras... estabas paseando con Mariano, Alonso me descubrió. Sí, ya sabe que soy Daniel. Pero... ¿Qué no te das cuenta que estás en peligro? Ve, le va a decir a todo mundo. No, 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 le va a decir a nadie. Porque llegué a un acuerdo conmigo. Pero me alegra saber que todavía te preocupas por mí. ¿De qué manera te hago entender que yo lo único que quiero es que esto se acabe? Pero no quiero que termine mal para ninguno de nosotros. Eso no va a pasar porque ya hemos pagado un precio muy alto para que eso suceda. ¿Y de qué manera te hago entender yo que si tu vida no hubiese estado en peligro, yo jamás te hubiese mentido? Jamás. Siéntate mejor porque te va a hacer bien. Estoy bien. Yo lo que quiero que entiendas es que no confío en Alonso, ¿ok? De hecho, no confío en nadie. Yo tampoco confío en Alonso. Pero algo sucedió y... y ya no es el incondicional de Isadora. Y según la grabación de Dionisio, tampoco lo es de él. ¿La grabación? Ajá. ¿Cuál grabación? Aarón, el hermano de Rafael, se hizo pasar por mí y grabó una conversación con... Dionisio, que es bueno que escuches. ¿Qué? ¿Para qué te paras? Para que escuches la grabación. Pórate la paz. Yo... Thank you. ¿Qué es exactamente lo que pretendes? A ver. En el tiempo que estuve aquí observando a todos, pude darme cuenta que Dionisio, Isadora y Alonso no son leales entre ellos. Entonces, como dicen, divide y vencerás. Claro. Se me olvidaba que tuviste mucho tiempo para observarnos a todos, ¿no? Pero, amor, vamos a escuchar a ver qué dice.